Han transcurrido 24 meses de aquella histórica revolución cívica del pueblo de Nicaragua en 2018. Ese hecho reveló la desesperación de las autoridades gubernamentales por permanecer en el poder a cualquier precio. Las violaciones a los derechos humanos y la justicia para las víctimas aún son el principal clamor del pueblo. Recientemente la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hizo un informe de actualización que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, planteó prácticamente que la situación en Nicaragua continúa igual. La situación de represión, de persecución, de estiramiento a diferentes grupos, a mujeres, a campesinos, a estudiantes, es decir, a cualquier persona que hace ejercicio de ciudadanía. Ejercer ciudadanía, demandar derechos hoy en día en Nicaragua es un crimen, visto desde la perspectiva represiva del gobierno. Es una situación que es insostenible en el tiempo. Ningún gobierno se mantiene únicamente sobre la base de la represión. Al final del túnel hay una luz. Consideramos como colectivo de derechos humanos que hay mucho camino por recorrer, pero también hay mucha esperanza. Nunca como ahora se ha pedido tanta justicia, nunca como ahora se ha pedido tanto respeto por los derechos humanos. Pese a todo, aún hay esperanzas de un mejor país. Los organismos que defienden los derechos ciudadanos aseguran que es importante la memoria histórica para la no repetición de estos desagradables actos represivos. Nosotros como colectivo continuamos demandando verdad, justicia, reparación y no repetición. No nos vamos a cansar hasta que en Nicaragua no se inicien auténticos procesos encaminados a que se cuente lo que pasó, a que se diga la verdad de lo que ocurrió, a que el gobierno acepte su responsabilidad, a que se repare a las víctimas y a que los verdaderos responsables de lo que ocurrió en Nicaragua sean procesados y sean debidamente sancionados. Nicaragua nunca más como organización tiene muy clara su visión y su visión y vamos a matar a las víctimas, vamos a construir memoria y vamos a construir y aportar a la construcción de ese país que todos merecemos. Un país donde se respeten los derechos humanos, un país donde lo que ocurrió nunca más vuelva a pasar. Marcos Medina, Noticias 12.